Pero te lo habíamos anticipado en el bloque anterior porque el gobierno de la provincia de Córdoba le ha enviado a todos los municipios, chicos, medianos, grandes, una misma orden, tratar de controlar al máximo los ingresos, los accesos a cada uno de los pueblos. Y vamos a hablar con Lucas Gili, quien es secretario de gobierno de la Municipalidad de Alto Alegre, que nos va a explicar un poco de qué se trata también este mensaje que ha venido desde el gobierno de Córdoba, pero puntualmente lo que están aplicando allí en la localidad de Alto Alegre. Lucas, muy buen día. Te saluda Martín Alaniza aquí de Canal 20. Hola, Martín. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Lucas. ¿Cómo andás? Bueno, sabemos que el gobierno de Córdoba, como decía recién, le ha enviado un claro mensaje a todos los municipios de que, bien digo, reforzar los ingresos a las distintas localidades, de poder controlar justamente los accesos tanto de las personas que llegan hacia los pueblos como aquellas que salen. Y en la localidad ya lo han comenzado a implementar en la jornada de ayer. Sí, mira Martín, agradezco la comunicación para poder informar bien a la comunidad y, bueno, a las personas que tienen familiares aquí en Alto Alegre para que sepan cómo van a ser los controles. Bien. Lógicamente, por esta pandemia que todos sabemos, bueno, hay que lamentablemente tratar de restringir los ingresos, tratar de que no venga gente de otros lados, como lo dice el comunicado del COE Central, de otro departamento y también ahora de otros circuitos. Aquí nosotros ya lo habíamos implementado, fuimos uno de los primeros pueblos de la región, que comenzamos allá por marzo y tenemos bastante experiencia en lo que es el control. Si bien siempre queda algo para mejorar, pero ahora, bueno, lo hemos hecho un poco más estricto, las personas que no tengan permiso y sean justificados no van a poder ingresar a la localidad. Anoche hubo reunión de consejo donde también se planteó ante otras autoridades la posibilidad de que se apoyaban esta idea de parte del gobierno y, bueno, tuvimos totalmente el aval de todos y hoy a las 13.30 horas tenemos reunión con comerciantes, más de todo para ver si podemos afinar el tema de los viajantes, porque al ser una localidad chica, los comerciantes se distribuyen de localidades grandes. Entonces la idea es ingresar hasta el puesto de control y que el comerciante vaya hasta el puesto de control ese y retire su mercadería, para así que no ingrese personas que vengan de otros lados y, bueno, que puedan llegar a tener el contagio. Igual también te comento que va a haber control de temperatura y ya hemos adquirido unos test rápidos, eso nos va a beneficiar para poder controlar a aquellos vecinos que tengan que salir a trabajar como los transportistas, que vayan a localidades con mucha posibilidad de contagio. Lucas, ¿tienen tiempo ya definido de hasta cuándo va a durar estos controles? ¿El gobierno de Córdoba les ha indicado alguna fecha específica? ¿Lo han resuelto en la propia localidad? ¿Va a ser durante todo el mes de agosto? ¿Cómo están manejando esta cuestión de los tiempos en cuanto a las medidas estrictas que están tomando? Bueno, es como todos escuchamos, es imposible decir qué día. Si bien nosotros ya hemos tenido noticias que todos sabemos que las vacunas ya están avanzadas, ya bueno, eso es muy bueno, pero por el momento yo, por ejemplo, que diagramo aquí con los voluntarios y solidarios del pueblo que van a ayudarnos y colaborar en el ingreso, yo ya tengo programado hasta fines de agosto el control. Bien. Lucas, decís que hay voluntarios de la localidad que están ayudando en los controles porque sé que una situación parecida, por ejemplo, ocurre en Morrison, donde la gente va a ayudar y colaborar con el personal municipal y sin lugar a dudas este es un buen mensaje que se está dando. Sí, sí, la verdad que sí hemos tenido muchos llamados y mensajes que, bueno, que contemos con ellos, así que, bueno, de a poco vamos diagramando la planilla para que no nos desgastemos y podamos ir con los brazos en alto y en la guardia, digamos, porque no podemos bajar los brazos, ya hemos hecho un esfuerzo muy grande, ya hace más de tres meses que estamos con el puesto de control, bueno, ahora es más estricto y, bueno, aprovecho para que si alguno de los habitantes de Alto Alegre nos está escuchando y de Villa María que tengan familiares, que esto no es decisión de la municipalidad de Alto Alegre, sino que la cuarentena no la dictamos nosotros y que, bueno, que sepan disculpar las molestias ocasionadas. Yo sé que la gente está agotada, está cansada de todo esto, pero es un esfuerzo más que creo que debemos realizar. Así es, sin lugar a dudas, este es el mensaje, Luca, y cuidarnos entre todos, porque la única solución posible es el cuidado entre todos, porque por más medidas que impongan los distintos estados, si no tenemos responsabilidad social, si no cumplimos con las medidas de seguridad, todo este esfuerzo a veces se puede tirar por la borda en un ratito, nada más. Y sí, 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 nosotros somos un pueblo chico, muy vulnerable, donde, bueno, todos nos conocemos y todos andamos por el mismo lugar todo el día. Entonces, si nos ingresa el COVID, va a ser muy, muy complicado para esta localidad. Y como las otras localidades también, lógico, ¿no? Así es, bueno, el mensaje es que todos nos cuidemos. Lucas, te agradezco por esta comunicación telefónica con Canal 20 Villa María, y agradecimiento, como siempre, por el apoyo de la Municipalidad de Alto Alegre a Canal 20, desde hace tantos años, así que les agradecemos por el apoyo de todos ustedes hacia nuestro canal. No, no, muchísimas gracias a vos, Martín, por esta comunicación, y te mando un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego, Guito. Allí, chau, chau, allí hablamos con Luca Agil, secretario de Gobierno de Alto Alegre, que nos contaba justamente cómo es el nuevo esquema de controles en el ingreso a la localidad.